Se está por cumplir un año de aquella foto que trascendió internacionalmente en la que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, fue a celebrar un supuesto operativo exitoso de la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra un supuesto, insistimos, campamento del ejército paraguayo del pueblo, en el que además habían sido abatidos supuestamente también dos líderes guerrilleros. Con el correr de las horas fuimos conociendo que en realidad esos dos líderes de la guerrilla eran en realidad dos niñas argentinas, además nacidas y residentes en Argentina, que habían ido con un grupo familiar a visitar a su familia también en Paraguay. Con el correr también de las semanas y los meses supimos que una de las integrantes del grupo que había logrado escapar herida, su rastro se perdió y al día de hoy permanece desaparecida. Para dar un poco cuenta de toda esta historia, que ya hemos también trabajado en las páginas del Canal Abierto, y que ha desatado además tensión internacional o tensión diplomática entre Argentina y Paraguay, estamos con Miriam Villalba, la madre de una de las dos niñas fusiladas. Bienvenida Miriam y gracias por estar acá. Y con Laura Tafetani, integrante de la Gremial de Abogados, la organización que está acompañando a la familia. Gracias a las dos. Bueno, ¿qué podemos agregar a esta breve síntesis que hice? Como para que quien no conoce la historia se vaya acercando a lo que a todas luces es un crimen de Estado. Sí, buenos días. Bueno, y después del 2 de septiembre, cuando justamente el presidente de la República se alivio y festejó, y felicitó a los militares que participaron en ese supuesto operativo, donde le capturan viva, le torturan y le ejecutan a mi hija Lilian Mariana, así como a mi sobrina María Carmen. Bueno, y después de eso, justamente con el correr de los, como usted mismo dijo, en principio dijeron que eran dos principales guerrilleras las que fueron abatidas en ese momento. El presidente, reitero que el presidente se fue en el lugar de los hechos, se fue, posó sobre los cuerpos de mis niñas, y calificando como ese operativo, como uno de los más exitosos realizados por los militares. Nosotros insistimos, porque ya con el correr de las horas, se supo que no se trataban de dos mujeres principales guerrilleras, sino de dos niñas, cosa que insistimos bastante a través del consulado argentino en Paraguay, que fue justamente el consul que estaba en ese momento el que acercó los documentos de nuestras niñas, diciendo que no se trataban de dos mujeres adultas, sino dos niñas de 11 años a Argentina, y que se fueron, que fue prácticamente la primera vez que se estaban yendo a Paraguay. Nos faltó agregar, como para completar la historia, que otras dos integrantes de tu familia sí lograron escapar, romper el cerco, y volvieron a Argentina y pudieron contar detalles escabrosos que hoy conocemos, como esto que vos decías, que las niñas en realidad no murieron en un fuego cruzado, ni en un tiroteo, sino que fueron capturadas con vida. Sí mismo, ahí sí, ahí supimos la dura realidad, lo que realmente sucedió en ese momento y que nuestras niñas fueron capturadas viva. O sea, desde un principio, estos militares, estos policías, el propio presidente paraguayo, que es un infanticida, un terrorista, que es lo que ellos sabían a que le estaban teniendo, eran dos niñas de 11 años, no eran dos mujeres, sino ellos trataban, evidentemente pensaron que nadie iba a reclamar, por eso con el correo de las horas, enseguida ya ordenaron que se le entierre a esas niñas sin saber siquiera su identidad de forma certera. ¿Y qué pasó? Le entierran en una tumba NN, lo primero que hizo el fiscal es ordenar la quema de todas las evidencias, que son sus ropas, que ellos mismos se encargaron, le vistieron con un uniforme militar y obviamente no respetaron, es lo mínimo, no respetaron ningún tipo de derechos del niño, porque ellos publicaron esa foto por todos los medios oficiales de Paraguay. Luego de eso, se deshacieron de todas las evidencias y le entierran a estas niñas, a mis niñas, en una tumba NN. Y ya con el correo de las horas, y bueno, exigiendo también nosotros que se haga una autopsia, porque nunca se le hizo ninguna autopsia a esas niñas, logramos la exhumación de los cadáveres al quinto día. Y bueno, ahí se comprueba realmente que son, que tenían la edad de 11 años. Claro, porque lo primero que intentaron hacer es decir que no eran las personas que eran en realidad, las disfrazaron de guerrillera. Finalmente la afiliación se pudo comprobar, pero lo que desató sobre todo la tensión diplomática de la que hablábamos es que el gobierno argentino reclama que el equipo argentino de antropología forense pueda trabajar sobre los cuerpos para determinar en qué circunstancias reales murieron estos. ¿Es así, Laura? Sí, sí. Nosotros inmediatamente iniciamos acciones dentro del Estado argentino y en el ámbito internacional. Estado argentino por la situación de que las niñas son argentinas y en ese sentido la Cancillería se movió inmediatamente y justamente propuso una autopsia independiente porque estaba claro que la que se hizo luego en Asunción no recogió lo que realmente sucedía. Esta petición que la fue haciendo en distintas instancias el gobierno argentino siempre fue rechazada por el gobierno del Paraguay. Ellos además han tomado como estrategia negar la afiliación diciendo que no eran hijas a pesar que se presentaron todos. Para que nos demos una idea, se llegaron a presentar hasta los legajos de los funcionarios que participaron del registro civil cuando las inscribieron. Se presentó todo y aún así ellos siguen diciendo que ellas nacieron en Paraguay. Desconocen toda esa documentación. Lo cual también ni siquiera con la afiliación uno puede acreditar donde se nace. Se puede acreditar quién es, pero bueno. Así que se han negado. Y las otras dos instancias que se activaron inmediatamente fue la Relatoría Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas y el Comité de los Derechos del Niño que también actuaron en forma diligente y en este momento se encuentra justamente por empezar la investigación que se ordenó desde el Comité de los Derechos del Niño que puede incluir inclusive la ida a una misión del comité. Pero bueno, estamos esperando que esto se pueda iniciar de modo tal que podamos mínimamente develar lo que ya todos sabemos a gritos que es lo que pasó acá. Y si funcionarios o investigadores de la ONU no integraran una misión, ¿de qué manera se desarrolla esa investigación? Y no, nula. En relación a las niñas ha quedado claro que el gobierno de Paraguay no solo no investigó, sino que además culpabiliza del hecho a la tía Laura Villalba a la que detuvo. O sea, la secuencia fue la siguiente. Asesinan a las niñas el 2 de septiembre, logran huir el grupo familiar que estaban junto con ellas. El 30 de noviembre son emboscadas nuevamente. Ahí desaparece Lichita, digamos, es herida Lichita y luego desaparece. ¿Por qué pasó? Al ser emboscadas, tres miembros de la organización que estaban ayudándolas a salir del país son asesinados de la misma forma, digamos, con mira telescópica, los ejecutan y ellas quedan sin quien pueda guiarlas en un terreno que no conocen. Así que se pierden, tuvieron que dividirse para buscar comida. Bueno, en esas circunstancias desaparece Lichita. El 23 de diciembre, dos de las sobrevivientes logran cruzar, que son las que nos relatan, y Laura Villalba, que se queda para buscar a su sobrina, es detenida en la vía pública. Le armaron causa, que en esto también hemos presentado denuncias en el Comité de Derechos Humanos y está interviniendo en Naciones Unidas. Le arman una causa tremenda, la acusan de terrorista y demás. Le plantan una mochila con armas. Y la culpabiliza a la Laura de haber llevado a las niñas y de que entonces es la culpable de lo que sucedió. Laura también reside en Argentina hace muchos años. Y hace 11 años también está. Es enfermera, trabaja, estudió y trabaja en este país también. ¿Cómo se vincula esto con la acusación que hace el gobierno de que sea parte de la organización? No, totalmente. Y tiene cuatro niños menores de edad que son argentinos y que están aquí a resguardo de la familia Villalba, que es lo que ha hecho en todo este tiempo, resguardar a los niños y niñas. ¿Por qué este ensañamiento con la familia? Tu otra hermana, aparte de la familia sí son integrantes de la organización, pero desde hace muchos años el Estado paraguayo, más allá de los gobiernos que hayan pasado, se la ha ensañado con la parte civil de la familia y parte inclusive que ni siquiera vive en Paraguay. Sí, y bueno, sucede porque justamente mi hermana Carmen, que está actualmente privada de libertad, que inclusive ya ha compurgado la condena de 18 años, nuevamente le volvieron a armar una causa, ella decide en el 2004 militar a un movimiento de izquierda. Y bueno, después de eso, después del desmembramiento del Partido Patria Libre, entonces se funda el Ejército del Pueblo Paraguayo, que es una insurgencia, un grupo insurgente, del cual también tengo hermanos que forman parte. Entonces de ahí viene el ensañamiento hacia nuestra familia, la persecución política que sufrimos hace, o sea, que estamos pasando, cuando hace prácticamente el 2004, fue lo que nos obligó a abandonar justamente nuestro país. Y hace 11 años que estamos en Argentina. En principio estuvimos, en el 2008, 2009, estuvimos en Clorinda, donde la fuerza, sería la fuerza policial de Paraguay, justamente asesinan a mi sobrino, hijo de Carmen Villalba, Néstor Alcide, de 12 años, sí. En circunstancias realmente muy dudosas. ¿Envenenado? Envenenado, sí, porque él eso manifestó. Y era un niño muy sano, y bueno, al día siguiente estaba muerto. Eso nuevamente nos obligó a pasar a nuestro país, y bueno, por las persecuciones tuvimos que instalarnos en misiones, en Puerto Rico, donde estuvimos radicadas hasta el 28 de enero de este año. Y bueno, una vez que sucedió, cuando le ejecutaron el 2 de septiembre, cuando le ejecutaron a mis niñas, el acoso de personas extrañas hacia nuestra casa era prácticamente todos los días. Y obvio, si estamos a 150 metros del río Paraná, sabemos cómo funciona la frontera y ya no estábamos seguras en ese lugar. Por eso vinieron a Buenos Aires. Por esa razón tuvimos que abandonar nuestra casa, sí. Hay que decir que no es una práctica permitida en ningún estatuto, ni siquiera de guerra, represaliar a la familia civil de los luchadores en ningún contexto, menos un Estado democrático podría hacerlo, ¿no? No, totalmente, y esto quedó claro en todo, porque ellos admiten en los medios de comunicación que a través de tareas de inteligencia ellos detectan a los chicos, o sea, sabía que había menores de edad, que también hay, digamos, normativa que se debe aplicar en cualquier caso de conflicto armado. ¿Tareas de inteligencia en territorio argentino? ¿Eh? No, la inteligencia paraguaya detecta a los chicos cuando estén en el Paraguay. Y esto lo admiten. Entonces, cuando sucede el hecho del 2 de septiembre, ellos sabían que había niños ahí. Entonces, nada, no se respeta esto, se utiliza este mecanismo tan conocido como el falso positivo, de ponerle los uniformes a las niñas, y permanentemente se plantean que esas niñas están reclutadas por el EPP, del mismo modo que acusan a la familia Villalba en la Argentina, que es como una especie de guardería de niños futuros guerrilleros, ¿no? Lo cual, nada, lo desmiente toda la vida que han llevado en la Argentina. La propia Laura, que fue enfermera, que siempre... Cualquiera de Puerto Rico en Misiones puede decir cuál es la vida que llevaba la familia Villalba, que es muy por el contrario. Pero esta división entre la familia no beligerante y la que tiene un compromiso mayor, digamos, obviamente el Estado de Paraguay no lo va a hacer, pero también no lo hace con las organizaciones campesinas. Lo que está sucediendo en Paraguay, esto es como la punta del iceberg, pero esta represión, estas fuerzas de tarea conjunta que fueron instauradas y demás, están asolando el lugar, digamos. Entonces, lo que está pasando es que es un Estado democrático formalmente, pero lo real es que se ha configurado como un Estado terrorista, en la cual el conflicto de la tierra, que es lo que está en el fondo de todo esto, ¿no? De lo que ha ido sucediendo, como muchos lugares de América Latina, pero Paraguay ha sido profunda la concentración de la tierra y la expulsión de los campesinos, y las distintas formas que tomaron la resistencia a esta situación. Bueno, el Estado de Paraguay responde a esa oligarquía territeniente, en una forma, pero la propia Naciones Unidas, cuando hemos ido presentando las evidencias, los expedientes y demás, están asombradísimos, porque no hay ni siquiera la forma, ni siquiera se guarda, no les interesa tampoco que esto sea así. Bueno, la fiscal general del Paraguay ha dicho, en una audiencia pública en el Senado, dijo que ella, la fuerza de tarea conjunta y la policía son sus compañeros. Claro. Esto hablando de las causas en las que debería estar investigado. Mencionaste la estrategia judicial que se está dando aquí en Argentina, también en el plano internacional, y en Paraguay, ¿qué pasa? Y no, nada, lo que pasa es esto, que por un lado, las causas de criminalización, tanto a Laura Villalba como a Carmen Villalba, que le han inventado una nueva causa para no darle la libertad, siguen con esa idea, y es más, están habiendo muchas más ejecuciones, hace poquito, hace dos días atrás, hubo ejecución sumaria también de otros integrantes ligados al EPP, está habiendo esta política de terror que en Argentina, desgraciadamente, conocemos las dos cosas, conocemos lo que significa un Estado terrorista que trabaja, que va a combate, de este modo, un grupo insurgente, pero también conocemos la represalia a las familias, y en particular a los niños y niñas. Miriam, ¿de quién te ha rodeado, quién se ha acercado a ustedes durante estos meses? Bueno, la gremial, por supuesto, pero un montón de otras organizaciones. ¿Cómo te estás acompañando de solidaridad en todo este conflicto? Realmente, una vez más, debo agradecer al pueblo hermano argentino, porque nos están acompañando muy de cerca desde un principio, muchas organizaciones sociales, organizaciones políticas, la gremial de abogado en especial, y las organizaciones feministas, y son los que nos dan esa fortaleza para seguir peleando y diciéndonos todo el tiempo que no estamos solas, que ellos tienen, como dijo Laura, tienen mucha experiencia en eso. También, obviamente, Paraguay no quedó atrás. Tenemos muchísimas personas desaparecidas en la época de Alfredo Stroessner, y bueno, estamos en la misma línea, en la misma política actualmente en Paraguay. Por más de que dice que es un Estado de Derecho, obviamente eso no ha cambiado nada, y bueno, no es en vano, porque nuestro propio presidente actual es nada más y nada menos que hijo del que fue secretario privado de Alfredo Stroessner. Y todas las instituciones, todos los hombres que actualmente copan las funciones públicas en Paraguay son hijos, nietos, o sea, algún tipo de parentesco, tiene justamente con los hombres que estuvieron al frente de una dictadura tan cruel que ha enlutado a muchísima gente, y súper larga, por 35 años estuvo Alfredo Stroessner en el poder, y bueno, hoy en día seguimos con lo mismo. La misma clase gobernante. La misma clase y el mismo partido político, obviamente, que es el Partido Colorado, que ha enlutado a tanta gente y sigue enlutando. Bueno, decíamos que en Argentina tiene cierto impacto esto, el caso de tu familia, el caso de las niñas, hay una campaña, justamente eran niñas se llama, para intentar presionar y bueno, algún avance en las causas. En Paraguay ha tenido un impacto tremendo todo esto, pero siempre con la versión oficial, la versión hegemónica, la versión del poder. Sos abogada, me contabas que ha llevado la causa también, en la defensa de tu hermana Carmen. Has tenido que luchar contra toda esa desconstrucción de sentido, me imagino. ¿Cómo se da? ¿Cómo impacta? ¿Cómo trasciende toda esta historia en Paraguay? ¿Cómo es esa lucha contra el discurso único dominante? Y es mucho más complicado, obviamente, ¿verdad? Porque en primer lugar los medios, los medios hegemónicos son los que dan la versión, pero la versión del gobierno, del político de turno, de las autoridades, y entonces, aparte de la desinformación que... El grupo ABC color a la cabeza de todo esto, ¿no? Claro, que pasa que son víctimas a la mayoría de la gente. En Paraguay no podés hablar, en Paraguay no podés opinar, en Paraguay no podés reclamar, y mucho menos si se trata de un delito de lesa humanidad cometido por el propio Estado. Claro, porque esos te arman causas o te ejecutan directamente, como es el caso de varias ejecuciones extrajudiciales que sucedieron ya por varios años, pero no se denuncian, y si se denuncia no se investiga. Entonces, ¿qué pasa? Utilizan todas las instituciones, todas las funciones para ganarse la impunidad, y no queda otra opción que hacer las denuncias internacionales, porque en Paraguay no prospera ningún tipo de denuncia en contra del gobierno de turno. Para sintetizar un poco lo de las causas, hay tres, me imagino, una por los cuerpos de las niñas, una por la situación de Laura que está presa, y la otra por Lichita, para que aparezca Lichita. ¿Cuáles son las instancias que siguen? Y de esas instancias, sí ya hubo un pronunciamiento del alto comisionado de Naciones Unidas, a los pocos meses de lo que sucedió de las niñas, que fue importante, que no es común, digamos, que salgan siendo tan pronto, y salieron con un comunicado. La prueba era abrumadora. Y sí, la verdad que sí. Entonces, están llevando las instancias que son normales en estos casos, en los cuales se le da vista al gobierno de Paraguay, contesta, y en este momento se encuentran elaborando, digamos, el informe final de las gestiones, excepto la situación del Comité de Derechos del Niño, que inicia una investigación. El comité tiene mayores potestades que una relatoría, y puede llevar adelante una investigación que fue resuelta, y que están armando todo lo que es la logística y la infraestructura para poder llevarla adelante. Y el comité va a trabajar sobre el asesinato de las dos niñas y la desaparición de Lichita. Y el Comité de Derechos Humanos está más abocado al tema de Laura. En Laura son dos cuestiones. Una es su detención ilegal, esto de la causa armada, y además que ella se encuentra presa en un cuartel militar, con un aislamiento absoluto, llena de hombres. La única cuestión que tiene es poder hablar con sus niños por videollamada tres veces por semana, dos horas, rodeada de militares. O sea, en esto el Comité de Derechos Humanos titula medida cautelar, que ha hecho efecto porque logramos que la jueza ordene el traslado a una penitenciaria común, que ya está todo tan mal que uno se alegra. Por una cosa así, ¿no? Pero lo real es que está ordenado, pero todavía no lo han ejecutado. O sea, sigue siendo reticente a sacarla a Laura de la cárcel. Así que serían esas las tres instancias, y la del Gobierno Nacional que va a seguir insistiendo Cancillería con el tema de la autopsia. Cancillería argentina. Cancillería argentina. Para que se puedan repatriar los cuerpos, ¿o no? No, en principio es que el equipo pueda ir y pueda realizar la autopsia. ¿Y con qué expectativa? ¿Todo esto? Por lo menos de que haya una instancia distinta a la que el Paraguay ofrece. Y bueno, también el Gobierno argentino le ha otorgado refugio a toda la familia Villalba, que eso también... Porque la causa que se está armando con Laura, también se está armando contra todos los integrantes de la familia Villalba. Claro. Entonces, en el sentido, ya quedaron resguardados bajo el Gobierno argentino. Esto es la guardería en misiones, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría que quede? Son muchos integrantes, es larga la historia de tu familia. Acá puntualmente hay un caso tremendo que estamos tratando de visibilizar, pero ¿cuál es el mensaje que a vos te parece que tiene que trascender para que la gente sepa? Y bueno, con relación a estos casos, hay que denunciar. No importa las circunstancias, no importa las consecuencias, que eso hay que denunciar. Y lo mejor es, hay que ver la forma de organizarse, porque realmente las organizaciones son los que nos están apoyando para tener fuerza para poder denunciar. Solas no íbamos a poder hacer nada. Si nos quedábamos en misiones, obviamente Paraguay iba a solicitar la extradición nuestra, orden de captura y la extradición nuestra, y nos iban a tener una penitenciaría, si teníamos suerte de seguir con vida. Claro. Y nuestros niños tal vez en un orfanato. O sea, el Estado actúa en su conjunto reprimiendo a su pueblo. Entonces no hay de otra opción que hacer las denuncias. Laura, sí. El 2 de septiembre se va a cumplir un año. Claro. Así que sí, estamos queriendo hacer una movilización bien grande frente a la Embajada del Paraguay en Capital. Así que invitamos a todos y a todas a que puedan acompañar, porque es importante. Esto atraviesa a Paraguay, pero nos atraviesa a Argentina, por esta situación que tenemos. Claro. Están los niños y niñas que nacieron en nuestro suelo, la familia que estaba radicada, pero también a América Latina. Nosotros sabemos bien que lo que se vaya resolviendo en cada uno de nuestros países nos puede llegar a pensar en ese futuro que queremos para América Latina. Una pregunta más quería hacerte, y agradeciéndoles a las dos, por supuesto. ¿El gobierno argentino está respondiendo o moviéndose en base a las expectativas que tienen las organizaciones, o desde la gremial, por ejemplo? No, totalmente. Realmente la Cancillería ha respondido, también ha intervenido la Secretaría de Derechos Humanos en este caso, facilitando cosas ya más concretas. Estamos resolviendo el tema de vivienda. Claro, hay que seguir viviendo. Estamos viendo, claro, todo lo que es... Los niños y niñas vienen a pelota de trapo y eso también pudo brindarse. Lo que aspiramos un poquito es que la Cancillería trate de no tener una mirada esquemática en el sentido de que puede actuar solo cuando son nacionalidades argentinas. Porque en el caso de Laura o de Bichita, si bien eran residentes en la Argentina, su nacionalidad es paraguaya, y ahí la Cancillería quizás no tiene un protagonismo tan importante por una visión esquemática o más tradicional de la diplomacia. Un poquito estamos ahí, pero la verdad que ha sido una respuesta importante. Ha otorgado los refugios rápidamente, que no es fácil también. Así que nada, estamos muy satisfechos. Quisiéramos además que tomara con la misma fuerza de las niñas lo de Laura y lo de Bichita.